Se llenó esto, tenemos visita. Ahora sí estoy, pero vea, arrinconado. Ahora es peor, arrincon que le gusta a él, pero antes. En la verdad, Alex. No, ella dice, yo no lo estoy arrinconando. Él es el que se está arrinconando. Bueno, vamos a saludar antes. Oye, que estaba hablando del maltrato de los hombres. Ahora va a decir que tú lo estabas ahí acosando. Bueno, ya vamos a saludar a nuestras invitadas. Yo tengo una tandita acá que me parece súper importante de nuestros televidentes que nos acompañan por el Facebook. Elizabeth Galeano dice, buenas tardes. Buenas tardes. Como siempre, feliz de verlos. Son lo máximo. Dios los bendiga. Gracias, Elizabeth. Erika María Rodríguez Grisales dice, hola, aquí presente como siempre. Y yo ya empecé a decorar mi casa porque humildemente la pongo hermosa. Y como no me gusta que me ayuden nadie, entonces me demoro mucho. Están en buena época ayudando en las mismas. Habla de la Navidad que Jimena estaba diciendo que ya todo está en Navidad. Sí, sí. Bárbara Jaramillo Quintana dice, buenas tardes. Por fin tengo tiempo de volver a verlos. Saludos. Gracias, Bárbara. Qué rico que estás conectada. Maru Castañeda dice, Alexea, me encantas. Súper, súper bien. Totalmente de acuerdo. Tanto hombres como mujeres permiten que los abusen. Carolina Marín dice, qué pereza este programa. Ya se volvió aburrido. Un programa de debates y noticias ya nada que ver con el formato tan chévere que tenían. Respetamos tu opinión, Carolina. Miladi Correa dice, buenas tardes. Las mujeres se vuelven vulnerables. No es que sean bobas. Igual puedo pasarle o igual puede pasarle a un hombre. Joana Ramírez dice, cambiaron de personal. Es una temporada muy femenino. Y Carolina Gallego dice, mucho debate. Ya no es tan bueno el programa. Ya no es tan bueno el programa. Ah, les saludo. Siempre son en contra del pobre. Hay que respetar las opiniones. Y aquí las respetamos. Por eso debatimos. Y yo pienso que lo hacemos de la mejor manera. Elizabeth González dice, buenas tardes. Con mucho cariño. Estoy de acuerdo en que se volvió un programa muy polémico. Son temas muy importantes. Pero no se extiendan tanto en la discusión. Y ojo, hay que dejar hablar a los invitados. Un abrazo. El programa es muy bueno y de calidad. Pero hay que revisar dónde se deben hacer los ajustes. Lo vamos a tener muy presente. Así que arranquemos con nuestras invitadas. Claro que sí. Y además porque es que entre lo que se está manejando. Lo que queremos mostrarles a ustedes también. Aparte de todo el conocimiento que nos van a traer para la decoración de diciembre y de otras fechas especiales. Porque también lo vamos a tener. Queremos mostrarles la historia realmente de las mujeres que hacen muchísimo más por esta sociedad. Y que de pronto no son tan visibilizadas. Y a través del arte, como nos lo va a manifestar ahorita Erika. Nos van a mostrar de qué forma podemos nosotros volvernos a reconciliar entre hombres y mujeres. De cierta forma para que se empiece como a calmar un poco todo lo del tema de violencia de género. Porque como lo decía Lina Mantilla y mis compañeras. No es solamente una cuestión para las mujeres sino que también incluyen los hombres. Entonces ahí estamos. Tenemos a Erika Borgeson. ¿Cómo es él? ¿Así es su apellido? Sí. ¿De dónde vienes? Yo soy sueca. Pero ya tengo corazón semipaiza. Ah, semipaiza. La mitad del corazón de esta bella mujer. Nos tiene acá cautivadas porque nos trajo un artista muy especial. Y qué mejor persona que haga la presentación de esta bella artista. Cuéntanos quién es ella. Bueno, Ana Isabel es una artista que trabaja temas de género. Ella tiene una trayectoria ya muy larga trabajando sobre cuál es el rol de la mujer en la sociedad. Y siempre con respecto al hombre. Poniendo lo femenino y lo masculino a dialogar. Ella nos acompañó también en un viaje que luego hablaremos un poquito. Qué bueno que la sentamos. Pero sí me parece muy interesante Ana Isabel con la bienvenida y el cariño del mundo aquí en nuestro programa. Y es cómo trabajar desde el arte este asunto de géneros que no sea única y exclusivamente. Y voy a lanzar una de las tantas expresiones artísticas o manifestaciones. Que no sean los desnudos, por decir algo. Que no sean imágenes de maltrato. ¿Cómo hacer desde el arte una equidad de género? Pues mira, yo tengo una obra que precisamente en este momento estoy presentando en una exposición que hay en Sudamericana. Es una exposición colectiva de mujeres. Qué bien. La exposición se llama Vale que vale. Mi obra específicamente se llama En bola atados. Un obvio juego de palabras con esta palabrita que nos anuncia que estamos perdidos, desorientados, etc. Esta obra la construí hace dos años para el premio Luis Caballero. Y básicamente lo que hago en esta obra es empoderar a las mujeres. Porque yo creo que lo que estaban ustedes diciendo antes, por ahí les alcancé a escuchar un poco, de que las mujeres nos dejamos y los hombres también. Y yo creo que necesitamos tomar la vida en nuestras manos. A las mujeres en particular, porque somos producto de una sociedad patriarcal en que se han establecido unas relaciones de poder y sumisión, se nos olvida que tenemos ese poder, lo tenemos que recuperar. Y realmente se nos olvida porque hay unos esquemas culturales que son muy fuertes, que asignan unos lugares, unos roles muy específicos a los hombres y a las mujeres en la sociedad. Y al que se sale de ahí, lo penalizan de alguna manera. El hombre que hace una cosa distinta, o que llora, o que manifiesta sus sentimientos, que expresa su lado femenino, entonces, bueno, muy mal visto. Pero igual las mujeres que deciden liberarse, empoderarse, independizarse. Entonces, aquí lo que yo quiero es, en primer lugar, hago unos talleres, que son unos talleres de arteterapia, porque realmente es con arte, en que estas mujeres sanan sus dolores. El taller básicamente consiste en romper sus prendas, o cuando no pueden hacerlo, yo les proporciono unas telas. Y ellas, la prenda tiene como un poder de recordarnos alguna situación. Entonces, al romperla, se rompe con ese dolor y luego los invito a atar esa tela y entonces se forman unas bolas. Es decir, hay un poder de transformación. No solamente es la catarsis que tiene el proceso de rasgar, sino el proceso de hacer la bola. Tiene una connotación de transformación, de hacerme cargo de mi vida, de asumirla yo y construirla como más me gusta. Exactamente, es una terapia. Y tienen hombres también haciendo eso. Pues yo, durante el tiempo que estuve construyendo la obra y coincidencialmente, ayer hice un taller en el municipio de Caldas, en Caldas participaron hombres. O sea, mi obra está orientada a las mujeres porque es la denuncia que quiero hacer, pero el taller pueden participar hombres y mujeres porque, pues por un lado, están personas como tú que están de acuerdo que no debe hacerse hombres, que están de acuerdo que no hay violencia contra las mujeres, pero también, por otro lado, puede haber hombres que quieran, pues también, sacar sus cosas. Ana Isabel, Ítago, qué bonito eso porque la verdad es que esos rituales para mí son de verdad poderosos porque a veces no podemos tener al frente a la persona, decirle lo que sentimos y mediante esos talleres realmente tú puedes decirlo, puedes sanarte, puedes curarlo, después lo botas y después haces un ritual súper lindo y de verdad que te sana y sientes que hay un peso que te quitas de encima. Así es, al final del taller hacemos un ritual, como tú dices, de liberación en el que ellas me entregan las bolas, se las depositamos en una caja que se llama la caja del amor incondicional porque realmente liberarnos de esas cosas que nos hacen daño es una muestra de amor por mí mismo o mí misma y ese amor es un amor incondicional. Entonces luego yo con esas bolas hago una montaña y esa es la obra que está exhibida en Sudamericana, es una montaña, me parece que es muy voluminosa en este momento, muy particulares, muy cargada, de emociones, de heridas, de sufrimiento. Sí, y no, porque al depositarla en esa caja como un acto de amor, la limpio, ya es una energía de amor. Y tú, Ana, me decías que también te inspirabas en la naturaleza. Exactamente, me parece que hay una conexión muy grande entre el mundo femenino y la naturaleza, no en vano hablamos de la madre naturaleza. Entonces a mí como mujer me gusta establecer conexiones entre esos dos temas porque también hay fragilidad en el mundo femenino como en la naturaleza, vulneramos a la mujer como se vulnera la naturaleza. Y a los hombres. Y me gusta, exactamente, y me gusta pues evidenciar esas conexiones. Yo creo que todos los seres humanos tenemos esa conectividad con la naturaleza porque definen nuestro espacio, nuestro entorno. Cuando hablamos de lo femenino y lo masculino, no estamos restringiendo únicamente al hombre y la mujer porque en cada ser humano hay manifestaciones masculinas y femeninas. Nosotros las mujeres deberíamos tener también manifestaciones masculinas y los hombres obviamente pueden expresarse un mundo femenino. Aquí con las muchachas a bordo, creo que eso es la indicada para que de pronto me esclarezcas algo. Cuando hablamos de género estamos hablando siempre del masculino y del femenino. No será que somos excluyentes, y aquí las voy a meter a todas en la colada, así de sencillo, porque es que no tenemos en cuenta a otros géneros como los transgéneros. Tienes toda la razón. O sea, no será que cuando hablamos de equidad de género estamos siendo de inmediato excluyentes también porque solamente pensamos en el hombre y la mujer. ¿Dónde están también esos transgéneros que han sido violentados? Pero eso de equidad de género precisamente cabe en eso. Pero solamente hacemos hombre y mujer, masculino, femenino. Hay otros géneros también que obviamente han sido violentados y que obviamente hacen parte de una sociedad. Pero tienes razón, en la revista National Geographic de marzo de este año se hizo un número dedicado exclusivamente al tema de género. Ellos, en este momento no me acuerdo con precisión, pero hicieron una fotografía de las distintas manifestaciones, de personas con las distintas manifestaciones de género. Y creo que eran como del orden de 11 o algo así, o sea, dependiendo de la combinación. Personas que se sentían implicadas con algún tipo de género. Me pareció muy valiente, me pareció muy bonito y muy interesante. Yo creo que tienes toda la razón porque finalmente, sobre todo en el mundo contemporáneo, me parece que el tema de la diversidad cada vez es más vigente y más importante y es la aceptación del otro. No importa cómo sea ese otro, ni la combinación de condiciones y características que tenga. Y yo creo que eso de alguna manera tiene que propender por él. Si hay armonía, inclusive nos aceptamos a nosotros en esa combinación, en esa confluencia de condiciones, y me siento en armonía yo, pues obviamente va a haber armonía en la sociedad. Es cierto, Ana, pero es que también me imagino que desafortunadamente esta sociedad se fija en cifras y como lo decíamos ahorita, como las de las mujeres son las más altas, prestamos más atención. Pero no por eso podemos dejar a un lado las minorías. Es más, a veces las pequeñas cosas son las que mueven muchos más problemas a futuro, ¿o no? El hecho de que sean los transgéneros una minoría maltratada y no se ha tocado el tema, puede ser a futuro un problema que crezca y que sea hasta más, ¿cómo se dirá?, más influyente que el maltrato a las mujeres. Pero también yo creo que ahí tienen mucho que ver los esquemas culturales, esos que hablaba yo, que atan a las mujeres y a las distintas personas a unas condiciones de inequidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como es una sociedad patriarcal, está estructurada en la definición de la masculinidad, que también esa definición ha ido evolucionando. Realmente, un poco la reflexión que yo me he hecho últimamente para una obra que tengo en construcción es, al final de cuentas, en la sociedad no está castigando o no está apartando a la mujer, está apartando lo femenino, o sea, también lo femenino en el hombre. Estamos diciéndole al hombre, lo estamos, digamos, que de alguna manera mutilando. Usted no puede expresar su parte femenina. Pero, claro, con todo este tema que estabas tú mencionando de la violencia de género, entonces también le están diciendo, oiga, que usted tampoco puede ser violento, cuando le suena lo que le habían enseñado, entonces el pobre está en un predicamento de que no puede expresarse como le enseñaron a ser violento, pero tampoco puede expresar su lado femenino. Está como encajonada. Yo pienso, Ana, que hoy también hemos cambiado un poco las madres, ya que tenemos niños pequeños en cuanto a decirle al niño que sí se puede expresar, que sí puede llorar, que antes le decía, tienes cuatro novias, cinco novias, qué bien. Eso era como que, guau, era súper hombre. Dijo un macho. Exacto. Entonces hoy hablamos con los niños, le decimos, hay que respetar a la mujer, si vas a tener una noviecita que sea una sola. Yo pienso que ese tema realmente ha cambiado y yo veo que hay una gran conciencia y veo que hay unas mujeres impresionantes con una educación y con un enfoque supremamente diferente hacia los niños hoy y también de los padres supremamente metidos en la educación, tanto de las niñas como las niñas. Erika, ¿de qué manera percibes que han recibido este tipo de arte en la ciudad? Pues este tipo de arte y cualquier otro se está cada vez viendo más, visibilizando más. El arte que trata temas más sociales, más polémicos, es un arte que tiene muchísimo potencial. Se está viendo que muchísimos de estos problemas y, por ejemplo, la igualdad de géneros, que es uno de los desafíos contemporáneos que tenemos, tiene una raíz cultural muy fuerte. No es solamente un problema social, sino que tiene una raíz cultural que solamente desde la cultura misma se puede ir solucionando. Entonces los artistas, los creadores, los proyectos culturales, cada vez se están dando más cuenta de ese poder que tienen, de ese valor para construir sociedad y entonces le están apostando a eso. Y en Medellín, ¿consideras que de pronto en Medellín y en Antioquia, dentro de lo que has vivido acá, en comparación o en relación a Suecia, ¿has visto que nosotros de pronto seamos violentos por naturaleza o qué es lo que hace que seamos violentos? Uy, yo no tengo. Sí, exacto. Porque es que, por ejemplo, tú has estado como en varios países y de pronto puedes conocer otras culturas que acá no, de pronto no tengamos como esa visión y uno diría, bueno, ¿cómo nos ve un extranjero a nosotros cuando nos conoce? ¿Somos violentos o no? La violencia está en todas las culturas y ha estado históricamente en todas. Es cierto que aquí es muy reciente. Entonces, a mí me parece, desde mi opinión personal, que puede ser que esos rasgos violentos estén más en el ambiente, porque es más reciente como el acto violento grande, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Tenemos cómo hacer. Perfecto. Vamos a despedirla. De verdad que fue muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estaremos viendo tu exposición. ¿Hasta cuándo va a estar? Gracias. Hasta el 11 de enero. 11 de enero. Gracias por ese regalo que le entregas a la ciudad y a toda la área metropolitana. Vamos a estar ahí. Y que a ella también la transforma. Gracias, Ana y Erika. Me da una rima idea, Ana Isabel. Claro. Una idea. Sí. Para una próxima versión de esta exposición con bolas, ¿Usted por qué no se las ingenia y pone todas esas bolas en un árbol de Navidad? Bueno. Gracias. Sería una buena y como una doble connotación bien interesante. Muy bonito. He estado pensando que al final de la obra voy a enterrarlas y sembrar un árbol por cada bola. ¡Uy, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Felicitaciones, Ana! ¡Erika, gracias! De verdad. Vamos a una pequeña pausa. Aquí tenemos una excelente recomendación. Ontología para toda la familia. A y A Especialistas Implantes de la Mejor Calidad con el 35% de descuento. 3-22-03-48. Evaluación gratis. Nueva Sede. Poblado. ¡Felicitaciones, Ana Isabel! ¡Felicitaciones, Ana Isabel! ¡Felicitaciones, Ana Isabel!